Sobre todo en la mudanza, claro, yo me dedio los 15 días, pues claro, pues... Me puse a buscar piso, no voy a decir, espérate en buscar piso, oye, o cogí el argot de este daño y le haría, ¿sabéis? ¿sabéis, no? Lo dicen, piso coqueto, significa pequeño. O pone luminoso apartamento, luminoso significa que, bueno, ves feo de cojones. No saben qué pone, con este caso. Pues me dice con este argot, sí, lo que me da la realidad que todos los pisos eran en zona sondameto, sí. Y le digo, yo en zona sondameto no me quiero alquilar porque este, en Rulas, es muy de la bromita fácil, de la rima, de la rima fácil. Y le digo, ¿cómo alquilo un piso en zona sondameto? Ya me lo veo, ¿qué te vas a tu piso en zona sondameto? Que tú te agachas y yo te lo paso. Y al final me pillé un pisito aquí en la calle Saboya. Un pisito coqueto, luminoso. Lo que pasa es que el casero solo me dejó una cama y una raíz de estas antiguas, una raíz de estas antiguas. Y me pasaban las noches escuchando el programa este de, ¿qué falló en lo vuestro? Yo qué sé, lo que falló en lo nuestro. Yo creo que todo fue a partir de que se quedó embarazada, sí. Se quedó embarazada y el sexo cayó en picado, sí, sí, se bajó muchísimo en el tema del sexo. La gente me decía, insíste, le, poco a poco, sé sutil. Ah, pues si vomitaba por todo. Yo abría la nevena, sacaba un poquito de brócoli, ¡ay, brócoli, qué asco! ¿Solo de olerlo? ¡Qué asco! Sacaba un poquito de coliflor, ¡ay, coliflor, qué asco! No, pues cualquiera se saca el napo ahora. No pasé muy mal, ya te digo. No dormía por las noches. En eso me ayudaba mucho Pablo Albrán. Porque Pablo Albrán no sé si os pasa, pero yo sé escucharlo y me entra un sueño. Entonces ustedes, Pablo Albrán, no era más que tú, no era más que yo, en el extraño sano. Sin nadie que nos diga dónde, cuándo y cómo o no. Era automático y mucho. Nada, no había ido muy bien. Ojo que es peligroso, ¿eh? Yo cuando voy conduciendo por la noche, si suena para el volante, no brito. No, no es nada. ¿Y los reyes? Pasó, ¿eh? La península un día puse telediario, el 35, el Pedro Piqueta, estaba dando una noticia de esta. Tremendo, caótico, alíquido, absolutamente pavoroso, un periódico, un periódico, un periódico, un periódico, tan testo, como que se ha producido en la carretera de Villavidioso a la Coyeja. Este camino que están viendo quedaba literalmente con un periódico. El conductor declaró, funcionalmente, formativos telediático, que se quedó dormido ni se escuchaba lo nuevo de Pablo Albrán. ¿Los acá están aquí? ¿Los acá están aquí? En el móvil iba escuchando, yo contaba, bueno, mi musiquita, rock FM, ¿sabes? Ahí, sí, sí, dance and roll, iba yo con mi musiquita. Y en el móvil se dio una interferencia, empezó a sonar Pablo Albrán, me llevaba el móvil aquí, empezó a sonar Pablo Albrán, se me durmió la pierna.